La pandemia del COVID-19 o coronavirus ya se encuentra en Colombia, sin embargo es importante que todos nos informemos del tema de manera asertiva y evitar llegar al extremo generando un pánico colectivo. Recordemos que para evitar el contagio de esta infección respiratoria hay que tener medidas de prevención personales. Si es de especial cuidado en cierta población, es decir, en ciertos grupos poblacionales, en este caso para los adultos mayores y los niños. Básicamente se manifiesta con fiebre, tos, alguna dificultad para respirar, secreción de flema, es decir, tos con flema de color amarillo o verdoso. La caracteriza también un cansancio, una debilidad y sobre todo algo que se observa en las placas de rayos X, que son como unas manchas en el pulmón. Toser adecuadamente, si tenemos algún síntoma de resfrío o de alguna infección respiratoria, no asistir a estos. Si tenemos la infección respiratoria, como gripas, que no sean coronavirus, igual usar el tapabocas. Se recomienda incluso, si tenemos gripa o por ejemplo en los colegios, no asistir. Si presenta los síntomas y además ha estado en contacto con alguien del extranjero o de lugares donde hay algún caso reportado, siga esta ruta para saber qué hacer en los diferentes casos que se presenten. Porque la letalidad que ha tenido esta enfermedad en el mundo ha sido baja frente a la cantidad de casos detectados. Hay algunas otras enfermedades que son mucho más letales o algunas situaciones que son mucho más letales. Es decir, por ejemplo en Colombia tenemos una letalidad más alta acerca del tema de la desnutrición. Un adecuado lavado de manos. No es el lavado de manos que hacemos diariamente de 5 o 10 segunditos. No. Debe ser un lavado con abundante agua y jabón durante mínimo entre 45 y 60 segundos. Los tapabocas son recomendados solo para las personas que presenten sintomatología respiratoria. Tenemos unos teléfonos para llamar. Son los de la Dirección Local de Salud, que es el 323-572-1337. El de los bomberos, que es el 314-855-8550. El del gerente, que es el 311-390-4221. Desde la Nación se ha declarado la emergencia sanitaria y se han tomado medidas en las que se incluye la cancelación de todos los eventos públicos que implique la presencia de más de 500 personas, la suspensión temporal por 10 días de las visitas a los sitios de reclusión y la suspensión de las repatriaciones de privados de la libertad que venían a cumplir sus penas en el país, entre otras disposiciones que irán hasta el 30 de mayo.